Plandevuelo.cl presenta Sonidos de Tarapacá Amigos míos, quiero mandarle un gran abrazo a todo el equipo que está realizando Sonidos de Tarapacá 4 Un evento fantástico, musical, que apela a la cultura urbana, a la cultura local Y queremos una vez más estar conectados con todos los músicos, con todos los creadores, con todos los artistas Que están realizando este gran trabajo Grandes Sonidos de Tarapacá, grande también Plandevuelo, el equipo realizador Y cada uno de mis eternos amigos del norte de Chile Un gran abrazo desde acá, soy Sergio y nunca me olvido de ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Orlando Ramírez Maravillosos, maravillosos, maravillosos ¡Este es el sabor de la cumbia! ¡Maravillosos! A la gente de este baile, respiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda A la gente de este baile, respiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda ¡Moda! ¡Sígueme, sígueme! Les pedimos que haga palmas Queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes Queremos que mueva, mueva Les pedimos que haga palmas Queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes Queremos que mueva, mueva Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva ¡Hizo! A la gente de este baile, respiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda A la gente de este baile, respiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda ¡Mora! ¡Mora! Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes, queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo para ustedes, queremos que muevan, muevan Muevan, 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 muevan Muevan, 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 muevan Muevan, 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 muevan Bueno, lo maravilloso es que ya tenemos 32 años de la historia artística, en el año 1987 fue creado por el señor José Villanueva, en ese tiempo también era un músico inquieto y decidió formar una agrupación, entonces con unos amigos creamos una agrupación, unos músicos y de ahí hasta la fecha seguimos adelante, ya ahora en ese tiempo todavía con unos covers que hacíamos. Después con el tiempo ya José Villanueva fue ya creando sus propias canciones y las canciones que han marcado historia, inspiraciones de José Villanueva, canciones que rápidamente el público lo ha aceptado y hasta ahora seguimos vigentes por todo ese amplio repertorio de canciones de la autoría del señor José Villanueva. Del amor, desamor, casos de la vida real, cosas que pasan dentro de una relación o un despecho o algo así parecido, pero tiene de todo, o sea, es algo que la gente lo cauta porque vive el momento, vive esas situaciones y entonces es más fácil asimilar, ¿no? Entonces son situaciones de la vida real que José Villanueva lo ha impregnado en la música, ¿no? Estamos recorriendo casi, bueno, hace tiempo más estábamos por la parte del sur, ahora estamos en la parte del norte, estamos así, pulando por todo lado, como siempre la gente nos va reclamando por ahí, viendo algunas canciones, alguna gente como decía Miguel, se siente identificado bastante con algunos temas musicales preparados por el señor José Villanueva. Y estamos en todo lado, no solamente en Chile, también estamos en Bolivia, hemos estado en Colombia, en el Perú, en todo el Perú, también siempre viajando de un lado para otro, dejando, dejando, por supuesto, lo que sabemos hacer, nuestra música, nuestra cumbia maravillosa. Estamos justamente, estamos ya culminando una producción nueva, entre las cuales van unos mix, arreglos musicales del señor José Villanueva y cuatro inspiraciones de él. Justamente el año pasado tampoco no tuvimos la oportunidad de poder, por el trabajo que tenemos, no pudimos grabar una nueva producción, pero este ya 2018 ya estamos culminando una producción, nos faltan unas cuantas canciones para poder ya sacar un nuevo material, ¿no? Habíamos prometido No llorar Aunque en el tiempo y en la distancia A la temor de nuestro amor Maravilloso Y somos los Maravillosos De José Villanueva Ahora tengo que marcharme, porque la vida es así Para poder mantenernos, tengo que yo trabajar Lucharé con tu amor Lucharé con tu amor No dudes de mi querer Tú tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Por el bien de nuestro amor Tú te quedarás Solo en casa Y yo estaré Y yo estaré Lejos de mi hogar Y por ese amor Que sentimos Me prometo Me prometo y me prometes Nadie nos separará Porque Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Ahora tengo que marcharme porque la vida es así Para poder mantenernos tengo que yo trabajar Lucharé por nuestro amor, no dudes de mi querer Tú tienes que contender por el viento nuestro amor Tú te quedarás sola en casa y yo estaré lejos de mi hogar Y por ese amor que sentimos te prometo y te prometes Nadie nos separará por amor No te quedarás sola en casa Y yo estaré lejos de mi hogar Y por ese amor que sentimos Te prometo y te prometes nadie nos separará Por amor Habíamos prometido no llorar Porque en el tiempo y en la distancia Hay amor a nuestro amor Son muchos los sonidos que existen, que están existiendo Me imagino también que en esto el acervo de las redes sociales también ha ayudado Estos están mucho más conectados también De hacer patrias más grandes Lo hablamos una vez Pedro también aquí Esto no era Chile, ni Perú, ni allá estaba Bolivia Esto era un pueblo entero que se llamaba el pueblo Aymara Y no tenía fronteras Porque las fronteras no estaban determinadas por conceptos políticos Y entender la música y la importancia comunicacional de la música Con otro tipo de fronteras Que no son políticas es re interesante Porque también te convierte en artista En artista de no creer que tu música llega hasta ahí nomás O llega hasta la línea de la Concorde O llega hasta la cordilla de Los Ángeles Sino que está ahí unido con un gallo que está haciendo música en Perú O con otro grupo que está haciendo música en Bolivia O en el norte de Argentina Y encontrá esos vasos comunicacionales Porque el ADN es más fuerte El ADN es de sentir que al final Esta patria chilena es mucho más grande Lo dijeron los jaibas hace ¿cuánto? Más de 50 años Cuando hablaban de hacer música todos juntos Y de no creer que solamente respondían a un país O a una sociedad o un momento Sino que respondían a una mirada del ser humano Completa Con una actitud entera del ser humano Y de la patria grande que se quería construir Llámala Latinoamérica Llámala Embarada Llámala Norte Como quieras llamarla Llámala para acá Pero es un sentido básicamente de congruencia De ubicarse en un lugar Y a partir de ese lugar Ser respetuoso Pero también ser muy abierto a escucharlo todo Sin mentiras Maravillosos De José Pichanueva Y estamos en sonidos de Tarapacá Claro que sí Pronto, pronto me marcharé Porque ya, porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí Que lo nuestro ya murió Y nada es como antes Tus besos, tus caricias Ya no me hacen sentir Ya no me hacen sentir Porque ya no hay amor Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Y yo me marcharé Y yo me marcharé Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Y yo me marcharé Y para qué seguir mintiendo Para qué seguir fingiendo Si ese amor Si ese amor ya terminó Adiós Que te vaya bien Y olvídate de mí Cuánto, pronto me marcharé Porque ya, porque ya, porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí Que lo nuestro ya murió Y nada es como antes Tus besos, tus caricias Ya no me hacen sentir Ya no me hacen sentir Porque ya, porque ya no hay amor Y para nuestros amigos de Solinos de Trabajá Siempre maravilloso Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Y yo me marcharé Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Y yo me marcharé Yeah Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Y yo me marcharé Tú no me verás llorar Uno me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Y yo me marcharé Siempre y para siempre Los maravillosos De José Villanueva Te quiero Tú no me verás llorar Tú no me verás llorar Tú no me verás 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 para nosotros algo muy importante en nuestra carrera artística. Nosotros entramos en el año 87 en Arica, entramos para un club de lisiados, una colaboración que hicimos para un club de lisiados del Fin de Celeste. Entramos con una tónica nueva, lo que no había en las orquestas ariqueñas, entramos con coreografía, entramos con uniforme todos bailando y la gente lo asimiló de esa manera. Y desde ahí hasta esta fecha son muchos años que no dejamos de venir en todas las fiestas patias, en los eventos, y con nuestro público tenemos una bonita relación, tantas amistades de tantos años que estamos en Chile, tenemos bastantes generaciones que han pasado, nosotros a veces estamos por la calle y dicen, hola Miguel, hola maravilloso, se acuerdan que estuvieron, yo me casé con ustedes, o conocé mi polola con ustedes, nos enamoramos con su música, es algo muy bonito, tenemos una interrelación con el público que a veces nos motiva, a veces tenemos unas anécdotas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, una señora dice que su hijo era muy fanático, lamentablemente falleció y él dijo, cuando yo me muera, quiero que escuche la canción, no dude de mi amor, entonces a nosotros nos emociona saber, ¿no? Y ver realmente que hay bastante gente que gusta nuestras canciones y el público es muy cariñoso, tenemos bastantes clubes de fans, a propósito un saludo a todos nuestros clubes de fans de todo Chile y sobre todo aquí en Iquique que tenemos un recuerdo muy especial, Iquique es una de las ciudades donde hemos tenido muchas oportunidades de brindar nuestra música, hemos tenido los más clubes de fans aquí en Iquique, que en diferentes sitios y tenemos bonitos recuerdos de acá de Iquique, ¿no? Voy a decir un verano que estuvimos en Cabancha, un video que salió a nivel internacional donde había más de 20.000 personas y es algo bonito, o sea, el público de alguna manera se siente identificado con nosotros y nosotros tratamos de retribuir ese cariño con nuestras presentaciones, entregando todos nosotros en el escenario, ¿no? En Perú la cumbia está vigente, como siempre, grandes grupos de la parte de la cumbia norteña, nosotros entregando también lo nuestro, nosotros sacando la cara por el sur del Perú, ¿conocemos grupos de Chile? Sí, hay varios grupos que han entrado a Chile, ¿sí? Escuchamos, escucha la gente, la gente su música y ahí, pues, la noche, está el mismo Américo, que también entró con todo lo que es la cumbia norteña de Perú, acá Noche de Brujas, ¿cuántos grupos han entrado por allá? Hemos tenido el gusto de poder compartir también con cada una de las agrupaciones, hemos tenido ahí bastantes anécdotas también pasado con bastantes amigos musicales. ¡Gracias! Nunca pensé que eres así, mi amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo así, solo a ti Si algún día te alejaras de mí, sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí, no te alejes de mi Para mí, no te alejes de mi Nunca pensé que eres así, no te alejes de mi Nunca pensé que eres así, mi amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo así, mi amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo así, solo a ti Si algún día te alejaras de mí, sé que voy a sufrir Porque eres así, mi amor Siento que soy muy feliz Porque eres todo para mí, no te alejes de mi Y si tú, mi amor Siento que soy muy feliz Y si tú dejaste amarme, moriría Ay, qué loco Serás la causa de mi muerte De mi muerte, de mi muerte Y para recordarles amigos, en sonidos de la vaca Y fíjate, bailarón Música Y si tú, dejaras de amarme Me moriría de dolor, hoy serás la causa de mi muerte, de mi muerte, hoy, de mi muerte. Por siempre y para siempre, yo, maravilloso, y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Los maravilloso, que bien, 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 que bien. Ciento originales. Y si tú dejaras de amarme, moriría, que por los ojos, ¿dónde serás la causa de mi muerte, de mi muerte, hoy, de mi muerte? De mi muerte, hoy, de mi muerte. Y si tú dejaras de amarme, moriría, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.